Trabaja con funciones que son crecientes y otras funciones que son decrecientes Decrecientes, decrecientes Dos funciones, creciente y decreciente Mira, nosotros vamos a tener lo siguiente Una función f Una función f En un intervalo En un intervalo 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 Es creciente O es decreciente Decreciente Se cumple con lo siguiente Bueno, si para todo x1 Vamos, para todo x1, x2 Y para todo x1, x2 Se cumple lo siguiente Por ejemplo Si x1 es menor que x2 Y si x1 es mayor que x2 O sea, menor que x2 Para lo mismo caso prácticamente Para ser creciente La función x1 Tiene que ser igual Evaluado en x1 Tiene que ser menor Que evaluado en x2 Y aquí Y aquí La f de x1 Tiene que ser mayor que x2 Para ser creciente o decreciente Debe cumplir esta parte Es decir, si el valor es chiquito Si este valor es más pequeño Que este Entonces los valores La función Tiene que ser menor aquí Aquí Menor y aquí mayor Pero si es decreciente Entonces si este valor Es más pequeño Que este Entonces cuando es decreciente La primera Va a ser mayor Y la segunda menor Entonces Vamos a ver Un pequeño ejemplo Para que no te me confunda Con esto Por ejemplo Si yo tengo la función F de x Igual a x al cuadrado Menos 4 Por ejemplo Si yo tengo x1 Que va a ser igual A negativo 3 Y x2 Que va a ser igual A 2 ¿Quién es menor? El negativo 3 Es menor que el 2 Se supone Entonces cuando evaluemos esto La función Vamos a determinar Si es creciente o decreciente Vamos a ver El negativo 3 Es el menor Y el 2 Es el mayor Entonces cuando yo digo F de negativo 3 Voy a decir X al cuadrado Menos 4 Que es 9 Menos 4 Que son 5 Entonces Esto me va a dar 5 aquí Y f de negativo De 2 positivo Que está acá Va a ser 2 al cuadrado Menos 4 Va a dar 4 menos 4 0 Es decir Que la función Cuando la evalué En 3 Y la función Cuando la evalué En 2 Me dio acá 5 Y aquí me dio 0 Entonces Aquí yo Me estoy dando cuenta Que aquí Estamos frente A una función Que va a ser Vamos a ver ¿Cómo va a ser Esta función? ¿Quién es mayor? ¿Este o este? El negativo 3 Es menor que el 2 Pero En el resultado Acá cuando evaluamos El 5 es mayor Que el otro Que el 0 Por otra razón ¿Cómo se cumple eso? Bueno Si x1 Es menor que x2 Y para ser decreciente Si f de x1 Es mayor que f de x2 Entonces decreciente Entonces es una función Decreciente Bien Entonces Si tenemos F de x Es igual A X al cuadrado Menos 4 Vamos de nuevo Vamos a buscar Dos valores positivos Vamos a poner el 5 Vamos a poner el 10 Tú sabes Que el 5 Es mayor que el 10 Que el 5 Es menor que el 10 Entonces si tú dices 5 al cuadrado Menos 4 Es 25 Menos 4 Que son 21 Y si decimos 10 al cuadrado Menos 4 Que es 100 Menos 4 Que es 96 ¿Quién es mayor? ¿Quién fue mayor? ¿Quién fue menor? Bueno En este caso 21 Fue Fue mayor Fue mayor Vamos a ver 21 Es menor Que 96 ¿Pero qué pasa? 21 Es menor que 96 Eso implica Que es creciente Creciente Bien Ahora ¿Qué ocurre? En este caso Bueno Lo que pasa aquí Que aquí tenemos Intérvalos Entonces Estamos hablando De intérvalos Entonces Cuando hablamos De intérvalos Cuando yo te expliqué De intérvalos Es que va a ser Ahorita fue en el intérvalo Negativo 2 Perdón En el intérvalo Negativo 3,2 La función era Decreciente Pero en el intérvalo Vamos a ponerlo así En el intérvalo 5,10 La función es Creciente O sea No es necesariamente Que toda la función Sea creciente O decreciente Es que en un intérvalo Dado La función va a ser Creciente O va a ser decreciente En este intérvalo Es creciente Porque f de 5 Es menor Que f de 10 Y como 5 Es menor Que 10 Entonces Creciente Por otra razón Ahí hay que verificar Los intérvalos Bien Bien